La hermana de Gina Calderón no le tiene y le hizo quedar mal, no sabe cantar. Gina Calderón, influencer y empresaria, ha hecho más famosa por su paso por el protagonistas de nuestra tele. En Canal RCN, que por sus constantes polémicas y diversos proyectos, la reconocida empresaria ha ampliado su carrera musical y empresarial, así como sus diferentes proyectos. Gina Calderón desmintió los rumores y aclaró el posible retiro de los tatuajes en su cara. Gina Calderón reveló que está dejando el alcohol y dijo por qué la motivó a hacerlo. La hermana mayor del artista, Leonela, habló de esta última, durante una charla con Gina. La joven le expresó su sorpresa de que pudiera triunfar en esta área de su vida sin saber cantar. Gina Calderón no tuvo problemas en admitir que ese era el punto de vista de su familia. Pero expuso su opinión al respecto, antes de hablar de su faceta como influencer. Gina Calderón habló sobre su influencia en Instagram, destacando que no era una tarea sencilla. La empresaria comentó que su hermana estaba impresionada con las cualidades de los influencers. No es un trabajo fácil, aunque muchos dicen que es fácil, dijo la influencer. No es tan fácil como muchos pensamos, porque la gente no se hace influencer y gana dinero. La gente como la liendra, cosio, ganan plata. No es tan fácil, tiene algo, agregó. Gina dijo que su hermana le dijo que estaba asombrada por el éxito de su influencería. Porque ella no sabía cantar y sin embargo tenía éxito en sus diferentes presentaciones. La empresaria dijo que no era necesario tener una voz potente para divertirse en la industria musical. Sino que un buen espectáculo era suficiente. Mi hermana dice, Gina, no te lo vas a creer, pero lo que más me impresiona es que estés llenando los shows. Sabiendo que no sabes cantar, risas, ni mi hermana me cree, no, no es solo la voz. Hay veces que la música o el show no es solo de voz, se necesita esa chispa, esa actitud.